Alicante, la capital de provincia, es la segunda ciudad más importante de la comunidad valenciana. A 170 kilómetros de la capital, Valencia, al norte, y a 65 kilómetros de Torrevieja, al sur, Alicante cuenta con su aeropuerto internacional, situado a escasos minutos del centro de la ciudad. Alicante es una vibrante ciudad, magníficamente ubicada a orillas del Mediterráneo, y escoltada por el monte Benacantil. Hola, soy Rosana desde Alicante, España. Uno se pregunta cómo se vive la crisis que mundialmente, o algunos países, dicen que España está viviendo. Realmente aquí, la crisis no es comparable para nada con la crisis que se vive hace muchos años, y que vivimos aún más en estos días en Argentina. Lo cierto es que aquí se está viviendo una crisis política, que sí, obviamente, afecta, sobre todo, al ánimo de toda la población. Una crisis política, ¿por qué? Porque aún no se ha definido quién va a ser el próximo presidente de los españoles. La Cámara aún no se ha puesto de acuerdo, que es la que define quién va a ser el próximo presidente de los españoles a partir de diciembre de este año. Lo cierto es que ahora en julio va a volver a haber otra nueva elección, y de ahí se va a definir si Rajoy va a seguir al frente de este país. También es verdad que en los últimos años, sobre todo en el 2007, finales de este 2007 y principio del 2008, fue la crisis más fuerte. O sea, fue donde colapsó la economía española, sobre todo en la construcción. Esto fue debido también a la crisis que vivió Estados Unidos con la construcción y los bancos allí en ese país. Aquí también afectó mucho, se perdieron muchísimos empleos, y esto fue afectando, obviamente, a todos los otros empleos del país. Aún hay más de 100 millones de parados en el país. Obviamente, 6 millones de personas que siguen cobrando el paro y generando un costo incalculable al gobierno. La inflación aquí no existe. Por eso cuando uno habla de crisis, se ríe cuando vive acá, porque lo comparás con Argentina y la verdad que ellos no saben lo que es vivir en crisis. Inflación, repito, aquí no hay. Uno sale con 10 euros a comprar en un supermercado y trae lo mismo que hace un mes, que hace 5 meses o que hace un año. Las cosas no aumentan. Lo único que puede llegar a aumentar es la verdura o la fruta de estación, pero es ínfimo el aumento que puede existir. Y si alguna cosa aumenta, te puede llegar a aumentar 2 céntimos o 5 centavos o 50 céntimos, la gente se queja y la gente no compra. Esa es la realidad. Otro ejemplo claro que te puedo poner es que, por ejemplo, un auto 2006, una marca reconocida, repito, modelo 2006, con un kilometraje bastante bajo, en buen estado, cuesta 2.800 euros. Un poco más de 50.000 pesos en la Argentina. En Argentina, ¿se puede comprar un coche 2006 con 50.000 pesos? No. Por eso, cuando uno habla de crisis, que sobre todo en Argentina, que te dicen que España está viviendo en crisis. Yo hace un par de meses, casi, perdón, hace casi un mes leí en un reconocido diario argentino que llegaban muchísimos españoles a trabajar a la Argentina por las crisis que existía aquí en España. La verdad que quisiera hablar con alguno de esos españoles para ver en qué están pensando para ir a trabajar a España. La única manera que se puede vivir en Argentina, siendo español, es que cobres en euros. De la única manera. Si no, no se puede vivir, no se adaptan al estilo de vida con las limitaciones que nosotros estamos teniendo, sobre todo en esos últimos meses. Así que la gente ahora está con un estado de ánimo bastante volátil, pero sobre todo porque todavía no se ha definido el tema del presidente, no porque las cosas aumenten. Sí ha bajado la nómina al sueldo que le dicen aquí, hace ya desde 2008 aproximadamente, un sueldo mínimo es de 800 euros. Antes era de aproximadamente 1.000 euros. Pero aún se vive. Sí, mucha gente tuvo que dejar la vivienda que estaba pagando, que tenía una hipoteca, la tuvo que dejar. Por eso es que hasta el año pasado, por ejemplo, había muchísimos pisos que costaban muy, muy barato, justamente porque el banco salía a rematarlos. A partir del año pasado comenzó a mejorar la situación económica del país. Empezó a haber más trabajo, no tanto como esperan, pero sí empezó a haber más trabajo, se empezó a reactivar un poco más la economía. Y este año se espera, el mes que viene aproximadamente ya se larga el verano, aquí la temporada de verano, y se espera un verano mucho mejor que el año pasado y que el anterior. Recordemos que la mayor industria de España es el turismo. Aquí viene turismo de todo el mundo, principalmente los europeos. Así que están esperando eso, están muy entusiasmados con esta temporada. Y a partir de este momento, ellos esperan volver a tener esos años de esplendor económico que tuvieron hasta el 2006. Así que vamos a seguir mandando más información. Como se vive aquí en España, seguramente vamos a estar mandando más información sobre lo que es educación y transporte, sobre todo que hay una gran diferencia con respecto a la Argentina. Repito, una gran diferencia, viajar acá, realmente uno se da cuenta lo que es viajar. Un saludo muy grande. Chao.